Porque nuestros hijos merecen la mejor educación, St. Dominic School, un colegio bilingüe que te prepara en valores, liderazgo y excelencia. Sé parte de nuestra comunidad educativa de alta calidad académica. Te abrimos nuestras puertas para garantizar tu éxito educativo, forjar tu carácter y fortalecer tu espíritu. Matrículas abiertas. Llegó el Suzuki Time de Casa Pelas. Es hora de comprar tu Suzuki. Siempre te damos más. Prima desde el 0% hasta 5%. 500 dólares de bono, mantenimiento gratis y accesorios. Aprovecha los beneficios en feria. Camino de Oriente del 18 al 20 de agosto. Casa Pelas. Suficiente garantía. Responsabilidad social del Grupo Pelas. La responsabilidad social es parte de nuestro ser. Grupo Pelas. Mi nombre es Edwin. Vengo aquí a esta comunidad porque aquí enseña mejor. Todos los días leí muy bien. El programa Quiero Leer para Aprender de World. El programa Quiero Leer para Aprender de World.